Con gran afluencia, este martes 26 y miércoles 27 de abril se llevó a cabo la segunda dosis de la vacuna COVID-19 para jóvenes de 15 a 17 años y rezagados, así como jóvenes de 14 años que cumplen 15 años este 2022. La sede fue nuevamente el auditorio municipal en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde.